A ver, todas estas cosas de marca y datos y regalos curiosos que usted puede conseguir y realmente a menos de $29 dólares. Mira para allá. Hay desde bien baratito. Vamos a empezar. Así que vamos a empezar. Vamos a ver. Si vemos lo de los modelos. Tenemos ya el modelo listo. Mírate esto. Esto es una pieza bien cómica. Es un delantal. Así que el que está gordito y el que le gusta cocinar, se pone eso y ya se siente con toda una figura espectacular. Lo que me encanta es que los guantes son los donvers. Así que está fabuloso. Fíjate, y eso está a $19 dólares y se puede conseguir por internet. Usted busca bajo regalos curiosos para enamorados y están a tiempo porque le incluye hasta el flete. Mira para allá. O sea, que realmente está bien curioso. Y de ese mismo modo, por ejemplo, pues tenemos también diferentes tipos de piezas que no deben faltar en el guardarropa. Exactamente. Como lo que es una polo negra. Así es. Esa es excelente porque la puedes combinar con una chaqueta y sigue caminando y se ve súper bien. Lo mismo que es el caso, por ejemplo, del maón. Exacto. Un maón no con mucho desgaste, pero entonces está súper chévere. $24.99. Mira para allá. La polo 24 también. Y la polo y el maón son de tu línea, Antonio. Esa es de mi línea y está disponible también en Sam's Club. Y mírate, por ejemplo, los zapatos. Nos fuimos a un shopping. Ah, mira qué bien. Muy conocido aquí. Y un tenis que realmente es de marca, sumamente costoso y estaba a $19 dólares. ¡Guau! Y había de todos los tamaños. Y unas gafitas para el sol nunca están de mal. Nunca están mal. ¿Vieron? Pues mira que, por ejemplo, también están en menos de $29 dólares también. Y esto, pues, es una ventaja porque obviamente son detallitos y usted puede quedar bien. Y son útiles, útiles, útiles. Y son útiles. ¿Qué te parece si vamos a ver las chicas? Vamos con las chicas que me encantó. Mira esto, para antojarnos también. Sí, esto es. Nos fuimos a otra tienda también de chicas que venden zapatos. Mírate el calzado, que sería el punto focal. Este calzado, por ejemplo, en $12 dólares. ¿Qué es? Que son botinas que realmente se pueden utilizar súper bien. El traje de una tienda de marcas famosas. Me encanta. Por mucho menos. Y mírate que, por ejemplo, esto que viene, que es el trajecito negro que no debe faltar. Un básico. Se ve un básico por $19.99. ¡Guau! Y entonces obviamente tienes ahí un regalo espectacular. Y realmente pues. No digan esto de estos caballeros que nos ven, que siempre dicen que las mujeres son tan difíciles de regalar. No, yo cuento que no. Miren, las mujeres no son difíciles con carteras, gafas, trajes, zapatos, fragancias. Nos mata. Y hablando de fragancias, pues. Cuéntame que estoy viendo por aquí. Mira, sí, esta es mi nueva fragancia, 3.14. Esto es una fragancia que yo hice basado en los años de la fragancia. Por ejemplo, tiene tres cítricos, tres maderas, pacholí. Una muy buena alternativa también de regalo. Y obviamente pues la puede conseguir también en Sam's Club. ¡Qué chévere! Y están menos de $29.00 también. By Anthony Quintana. Es una ventaja. Y fíjate, por ejemplo, vamos con el modelo. Mírate las t-shirts. Estas t-shirts son expandes. Son de rayas, pero fíjate qué bien porque lo que pasa es que tienen un truco que se llama enhancer, que es, se ajusta al pecho y el hombro, pero en la barriguita queda más suelto. Y esto permite que entonces se vea la parte de arriba. Que el entalle sea donde tiene que entallar y que se vea forma. Y visualmente pues te vas a ver más fuertecito, que esa es la idea, que por lo menos está chévere. Son los mismos manos de ahorita. Y fíjate cómo se ve. Las gafas en combinación. Y las gafas son de bambú. Esas gafas las conseguimos que se hicieran con piezas recicladas. Y es también accesible porque es menos de $29.00. Mira eso. Fíjate que está chévere. Y también tenemos unas fotitos. Vamos a ver las fotitos que tenemos. Nos fuimos por ejemplo. Eso me encantó. Mira qué chulo. Fíjate que por ejemplo, esa es una sortija. Pero es un mug. Es integrada en la tacita. Está en la tacita. Por ejemplo, tú lo que haces es que le regalas la cajita y lo que se ve es un aro. Obviamente puede ser un escándalo porque dice me viste una sortija y después un mug. Obviamente le hace algo diferente. Abrir la caja, Dios mío, sí. Pero es un detalle bien curioso y práctico también. Me encanta, muy original sobre todo. Muy original. Eso también me encanta. Esto lo pueden hacer hasta en la casa. Lo venden por internet, pero eso lo puedes hacer con dos camisetas blancas y acrílico. Yo lo hice precisamente para un programa en otro canal. Y entonces lo hicimos para un regalo para Tita Guerrero. Mira eso. Y entonces esto lo puedes hacer con dos camisetas. Me encantó. Y sale bien económico. Y ya tienes el corazón para cuando salgan por ahí. Exactamente. Mi amor, vamos por la siguiente. Esta idea es genial y vas aquí para nuestra isla. Esto está súper chévere para irse haciendo. Se consigue por internet. Todos estos regalos se consiguen por internet. Lo pueden buscar bajo regalos curiosos para enamorados. Y viene roja, viene negra. Ah, sí, diferentes colores. O sea, bien tiene. Vamos a ver qué otra cosita. Y mira, por ejemplo, a la funda. Me gusta. Del mismo modo que haces lo de la camisa. Del t-shirt con el corazón. Lo puedes hacer. Fíjate que son dibujitos de niños, como quien dice. Y tienes un detalle bien bonito para la cama. Que es bien original. Así que todas las chicas y los chicos también que son artísticos, que tienen arte, lo pueden hacer. Y, por ejemplo, mírate este que tiene la sortija abajo. Tú le pones un juguito o un tececito para que se vea. Y abajo está la sortija. Lo único que está impresa. No hay forma de que la saque de ahí. Que es otra maldad, pues, curiosa. Que si ustedes tienen muy buena precisión con los Sharpies, pueden hacerlo. Y que si no se quiere casar todavía, pues, la sorteja se queda pegada allí. Así que, por lo menos, está cool. Y también tenemos la chica por ahí que tenía algo bien práctico también. Mientras, mira lo que estamos viendo para... Ah, mírate este, para los solteros. Para los solteros. Exactamente. Para que después no digan que están solitas. Viene también la versión del chico. Del chico. Y de la chica. Pues, mira que está de lo más gracioso. Para los que los dejan a mitad de febrero. De febrero. Oye, tú sabes que eso pasa. Hay gente porque por no regalar se dejan antes. Les recuerdo. Ok, ¿ese qué? Y esto es un proyector para el teléfono celular. Ok. Donde usted, pues, graba sus videitos y puede ponerlo y se ve bien bastante grande. Bueno, y ya tenemos a la modelo aquí. Y mira la modelo aquí. Por ejemplo, este maón se puede conseguir. Lo conseguimos a 15 dólares. El stretch. El zapato lo conseguimos en 12 dólares también. La blusa estaba en 7 y el jacket en 19. O sea, que realmente tiene una vestimenta que se ve súper chic. Se ve súper bien. Y hay un montón de sitios que usted puede ir. Que vaya en la parte de atrás de las tiendas, que es donde están los especiales. Muchachos, sean creativos. Y todas estas piezas son de marca. Así que ya lo que tienen que hacer es averiguar el tamaño de la novia o de la esposa. Y ahí ya se va calladito y consigue. Dije, bueno, Anthony me mandó para buscar. Así que aquí estoy. Si no, tienen el número en pantalla. Exactamente. Que les va a decir. Y le decimos dónde lo puede conseguir. Claro que sí, Anthony. Muchísimas gracias.